Analizando la situación de las infraestructuras en el municipio, efectivamente hemos alcanzado una serie de acuerdos. Con respecto a la A22, que es la carretera que une a Barán con la Olla del Campo, que es una carretera con una intensidad relativamente importante, vehículos para la carretera a la que se trata, cerca de 2.400 diarios, hemos acordado la redacción este año del proyecto para ampliar la plataforma de la carretera, que es de 7 metros actualmente, a 10. Ese es el compromiso que hemos adquirido con el alcalde. En respecto de la Rambla del Judío, que también ha comentado el alcalde, existe un parque que se encuentra en una situación bastante deteriorada y cerca de este parque hay viviendas que podrían acogerse junto con el parque a la elaboración de un ARRU, una actuación de rehabilitación y reforma urbana. Hemos quedado que habrá una reunión con la directora general de vivienda, Nuria Fuentes, en el municipio de Barán, y con los vecinos explicando las posibilidades de este ARRU, porque es un instrumento muy interesante para rehabilitar zonas urbanas. Creemos que es la solución ideal para poder reformar y acometer esa reestructuración de aquella zona que preocupa al ayuntamiento. Igualmente hemos hablado de la carretera que une el Abarán con el Boquerón, que es la RMA10. Les puedo informar que en breve se va a proceder a la adjudicación de las obras para la reparación y reposición del firme, en torno a 9 kilómetros en los que se va a actuar, 240.000 euros de presupuesto y se han presentado 52 empresas. También es una actuación que venía siendo demandada desde hacía tiempo por el ayuntamiento, porque en esa zona, aparte de los vecinos que viven, hay explotaciones agrícolas que utilizan habitualmente esa carretera y requería una actuación. Ya hemos arreglado previamente el otro tramo, que pertenece al término de Jumilla, pero la parte de Abarán era necesario acometerla. Igualmente, y esto es también interesante comentarlo, la RM514, que hace poco sufrió unos arreglos, va a ser conveniente en los taludes de ambos lados de la carretera realizar una serie de actuaciones colocando unas mallas para evitar que cuando se produzcan lluvias como las que recientemente hemos tenido se produzcan desprendimientos. Y hemos quedado también con el alcalde, que esa es una de las actuaciones que se va a estudiar realizar este año cuando podamos ejecutar el presupuesto.